Bueno, son varios los elementos que debe tener en cuenta el juez para otorgar una libertad anticipada, ya sea por una libertad condicional o por una libertad asistida, que serían 6 meses antes de obtener la libertad condicional. Tiene que evaluar los informes que le va a facilitar el servicio penitenciario, un informe integral, un informe criminológico y además siempre la opinión del fiscal, la conducta del imputado, del procesado que ha tenido durante su tiempo de encierro y además el elemento temporal que haya cumplido los dos tercios de la condena. Eso es lo que evalúa el juez para otorgar una libertad anticipada. ¿Ha que liberar a una persona y algunos otros estamentos o jueces que intervienen justamente en este tipo de decisiones? Bueno, en este caso es un juez de ejecución, ya era una sentencia que estaba firme y va a intervenir el juez de ejecución. Su resolución podría ser apelada por el fiscal ante la Cámara, no sé si este fue el caso de lo que retrasaría el otorgamiento de la libertad. Si no fue apelada la resolución en este caso del juez de ejecución es la que se efectúa y se otorga la libertad. Claro, le traigo una pregunta de la gente común. Por ejemplo, ¿un juez no se puede dar cuenta, por ejemplo, que una persona puede llegar a ser capaz de cometer algo mucho más grave o un homicidio en este caso? Y lo que pasa es que eso está fuera de la capacidad, digamos, del juez. El juez se vale de determinadas herramientas. El informe que hace, el informe integral del servicio penitenciario es uno de los elementos que debe evaluar. Tiene dentro de ese informe el informe del psicólogo, del psiquiatra en su caso, el informe de cómo se fue desarrollando la vida de este procesado dentro de la cárcel, es decir, tanto su fase educativa como su relación con los otros internos o también con el servicio. Y después también, en su momento, uno podría pedir algún otro tipo de informes psicológicos o psiquiátricos. Nosotros a veces lo realizamos a través de la asesoría pericial. Pero muchas veces, tanto la Cámara como la Corte, nos han revocado esas resoluciones. Es decir, que no podemos ir más allá de lo que establece la ley, que es el informe, digamos, de carcelario. Porque si no estaríamos yendo más allá de lo que establece la propia ley para otorgarle o no la libertad. Es decir, evaluando otros elementos que la ley no establece que debamos evaluar. También se puede evaluar y debe evaluarse su conducta anterior. Es decir, si fuera reincidente, no se le podría otorgar la libertad condicional, si solamente el beneficio de la asistida seis meses antes de la condena, de la totalidad de la condena. Pero hoy se cargan las tintas sobre este juez de ejecución penal. Digo, en Bahía Blanca también tuvimos un hecho donde hubo incluso una manifestación frente a la puerta de una jueza de garantías. Digo, ustedes como personas, incluso habitantes de la sociedad, ¿cómo toman esto de que la sociedad por allí reaccione frente a un juez que de alguna forma está aplicando lo que tiene en la mano? Y claro, lo que pasa es que es totalmente comprensible porque la sociedad reaccionó ya ante el hecho consumado. En este caso fue el homicidio que se produjo. La jueza en su momento evaluó con los elementos que tenía y dentro de los espacios que la ley le daba, otorgó la libertad. Nosotros tampoco tenemos, pues decíamos, una clarividencia, es decir, si el sujeto va a no volver a delinquir. Tenemos que evaluar los elementos objetivos que tenemos en la causa. Claro, pero para que no pasen este tipo de cosas, digo, ¿ustedes que instan a que haya modificaciones en las leyes, que se trabaje en este sentido? Y hay que hacer algún tipo de, digamos, de modificaciones. Pero ya no en el caso este de Bahía Blanca, sino en este mismo caso. Por lo tanto, la ley de ejecución bonaerense establece en su artículo 100 la imposibilidad de otorgarle la libertad a determinados tipos de delitos. Y ese artículo ha sido declarado inconstitucional por la misma corte, si también uno se ve limitado. Y otra cosa que también con este caso que he escuchado, que hablaban de haberle dado por un juicio abreviado 9 años a un autor, decían, de 2 violaciones. En ese caso específico de un juicio abreviado, el juez no puede imponer una pena mayor que la que el fiscal pactó. Es decir, que esos 9 años los pactó. El agente fiscal actuante en su momento, que es el titular de la acción pública, con su defensor. El juez no podía ir más allá de esa pena, porque ya que era una pena muy exigua para los dos hechos. Entonces, bueno, eso también es un elemento que al juez a veces lo limita. No puede imponer una pena mayor en el caso de los juicios abreviados.